sean bienvenidos una vez más a este su programa fieles en lo poco hoy lunes 21 de febrero en este comienzo de semana caminemos con el señor y dejémonos sorprender por sus mensajes de salvación porque cada uno de ellos nos acompaña y nos orienta y nos guía en cada instante de nuestra vida y hoy escuchemos el salmo 18 los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la norma del señor es límpida y da luz a los ojos la voluntad del señor es pura y eternamente estable los mandamientos del señor son verdaderos y enteramente justos que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón señor roca mía redentor mío los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón queridos amigos hoy el salmo nos trae una ganga una promoción si nos sentimos pobres poco inteligentes de pronto que las cosas no salen bien que planeamos y todo sale al revés que queremos que las cosas sean buenas y resultan siendo malas que echamos a cocinar el arroz y hasta se nos quema hoy tenemos una fórmula infalible para poder obtener sabiduría para resolver todas esas situaciones dice el salmo 18 que acabamos de escuchar el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante ahí está la promoción de este día los preceptos del señor instruyen al ignorante a aquel que no sabe aquel que las cosas simplemente le salen mal los mandamientos del señor dan verdadera sabiduría aquel que conoce y se sabe por lo menos de memoria los mandamientos reconoce dónde están los peligros y sabe uy esto no es bueno esto está mal no está bien de pronto decir mentiras y en fin el problema es que ni siquiera no sabemos los 10 mandamientos y el hecho es que vamos a confesarnos y ni sabemos qué pecados hemos cometido terminamos hablando mal del esposo de la esposa echando chismes hasta de la vecina no padre es que yo sufro de mal genio porque es que mi vecina no hace más que echarme el polvo cuando barre y terminamos culpando a los demás sin ni siquiera primero reconocer nuestras culpas por eso queridos hermanos los mandamientos del señor dan sabiduría instruyen al ignorante dice el salmo de este día así que si nos sentimos de pronto un poco bajos de sabiduría que las cosas no salen bien les propongo que estudien solamente estos 10 mandamientos y van a encontrar una profunda sabiduría que les ayudará en todos sus asuntos y y y y y